En la Policía Nacional Civil estamos listos para brindarte seguridad en esta caravana del Zorro 2018. Recuerda atender todas las recomendaciones que como policía hacemos de no mezclar la bebida embriagante con el volante, de no exceder el número de plazas en tu motocicleta y sobre todo, respetar los límites de velocidad y todas las recomendaciones que la ley de tránsito tiene para cada uno de nosotros. Tú y Policía Nacional Civil podemos trabajar juntos por una peregrinación segura en esta caravana del Zorro 2018. Policía Nacional Civil, para proteger y servir.